Buenos días Tarantini ha llegado el gran día Apúrate, camina No quiero verte más por aquí Tarantini ha llegado el gran día ¡Gracias! Comisario Rex Bajo tierra Relájate, colasante ¿Algún jefe te había dicho que te relajaras antes? Oh, ya sé quién Mussolini ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Rex? Discúlpame, amigo Ya te doy de comer, espera No Se terminó Lo voy a comprar ahora mismo Perdóname Pasaré por la tienda Espero que esté abierta Y cuando venga, te doy de comer, ¿sí? Vuelvo enseguida ¿Qué pasa, chico? Aquí estás, chico lindo. Aquí estás, chico. Aquí estás, chico. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? No se preocupe, estamos muy bien. ¿Cómo va a estar bien? ¡Casi lo mata! Le estoy diciendo que estamos bien. ¿No ve que soy, doctor? Ahora lo llevaremos a la ambulancia y lo examinaremos como corresponde. Está bien, doctor, está bien. ¿Qué me pasó? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero qué gran bienvenida. Pareces mi ex. ¿Qué pasa, Rex? ¿Dónde está el comisario? ¿Comisario? 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 ¿Rex? Entendí. Entendí. Vamos a buscarlo. Hola. Oh, Terzani. Buenos días. Quería darte la bienvenida. Todo está bien ahí. ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Maldito! Poco a poco. Es mejor moverse despacio. No tengas miedo. No creerás que te iba a dejar solo en la oscuridad ahí abajo. Escucha, debo dejarte. Haz una cosa. Da una vuelta. Siéntete cómodo en tu nueva casa. Hablamos luego. No. Por favor, no cuelgues. ¿Hola? No hay tu voz. Mis costillas. Tranquilo, Marco. Tranquilo, Marco. ¿Qué es esto? Perdón, jefa. ¿No tienes puerta en tu casa? Es que enterraron a Terzani. ¿Cómo que lo enterraron? Hablamos por teléfono con él. ¿Qué tan grande es el ataúd? ¿Tienes espacio sobre la cabeza y bajo los pies? ¿Hay información del comisario? De longitud. No mucho. Un poco estrecho sobre la cabeza. De altura tiene desde... La nariz como unos 20 centímetros. De ancho... Es tan ancho como mi espalda. De largo, 1,95. De altura y profundidad, 70 por 40, diría yo. Un poco menos de seis horas y un cuarto. ¿Estás segura? Marco, no te preocupes. Tienes algunas horas de aire. Lo importante es que respires lentamente, ¿sí? Oye, escucha. La batería es el problema. Tengo poca. Rastreen el teléfono. ¿Tienes el código IMEI? ¿Qué código IMEI? La gente normal apenas recuerda su propio número de teléfono. No somos todos como tú. Entendí. Esperen un poco. Ah, código IMEI. Tenemos los datos del satélite. Está en un parque cerca de la calle del Castillo. Monteroso, rápido. Marco, vamos a buscarte. En media hora estaremos allí. Bien. Los espero. Dense prisa. Vamos, Rex, vamos. Rápido, muchachos. No perdamos tiempo. Ve, Rex, ve. Busca, busca. 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 Bravo, Rex. Muy bien. ¿A dónde vas, Rex? Apúrate. Ven aquí. Ahora probemos con la tecnología de los hombres, ¿sí? Aquí está. Hoy no me estás ayudando, Rex. Está aquí, está aquí, muchachos. Vengan. ¿Sí? Monteroso, creo que lo encontramos. ¡Giorgiani! Trae pico y pala, rápido. Marco Monteroso llegó. En dos minutos te sacamos de ahí. Lo encontramos. Espera, espera. Es justo aquí. Jefe, ¿me escucha? Jefe, esperen. Ayúdenme a sacar esto. Aquí, eso es. Jefe, ya llegamos, ¿sí? Muchachos, sáquenlo de ahí. Maldición, no es él. Nos engañaron. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tenía razón, Rex. Comando Monteroso. Comando Monteroso. ¿Qué ocurre, Rex? Inspector, inspector, ¿me escucha? Inspector, responda, por favor. Monteroso. Inspector, lo estábamos buscando. Encontramos el auto de Tersani. Aquí estoy. Es un Stets. Es una especie de celular cambiario que puede tomar la identidad de cualquier otro celular en el mundo. Tersani está llamando desde su ataúd. Solo que la persona que lo metió adentro le debió haber dado el código IMEI de otro celular, que es aquel que encontramos en el segundo ataúd. Cuando creímos que habíamos encontrado a Tersani, lo que buscábamos era el señuelo. ¿Es fácil encontrar un celular así? En el mercado negro, 200 euros lo compras. En Silk Road, por menos. Ya perdimos otra media hora de aire. No tenemos nada todavía. Hay que empezar de nuevo. Debió ser un gran choque. ¿Usted es el testigo? Sí. Inspector Monteroso. Un placer. Dígame todo lo que vio, por favor. Bueno, alguien lo chocó a propósito con la camioneta. Yo me acerqué y un hombre me apuntó con una pistola en la cara. ¿Podría describirme a ese hombre? Bueno, era un hombre alto, con la barba larga. Después lo llamarán para que vaya a la comisaría a identificarlo. ¿Puede decirme algo de la camioneta? ¿Algún detalle? ¿Algo o lo que sea? Era una camioneta blanca. Está bien, gracias. Hola, soy Monteroso. Sí, 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 está bien. Gracias. Adiós. Debemos buscar una camioneta blanca. Solo que en el lugar del accidente no hay ni una cámara. ¿Lo habrá seguido desde su casa? Es probable. Búscame todas las cámaras de la zona donde vive Marco. Bien, voy. No pensarás que soy tan malo como... para dejarte bajo tierra sin una salida, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Tienes razón, Rex. Es Marco. Tranquilízate, Rex. Ya lo encontraremos. ¿Ves? Lo está esperando. Espera adentro. Entonces, ¿sabía dónde vivía? Ahora busquemos la matrícula. Ahí está, ahí está. Sí, para. Ampliando. Así no se ve nada. Espera, déjame arreglar los píxeles, ¿eh? Sí, para. Ahí está. Roma. 7-6-9-6-9. ¿Lo busco en la base de datos? Ajá. Búscalo. Date perisa. Vamos. Roma. 7-6-9-6-9. Es una camioneta actualmente alquilada a este nombre. Paolo Tarantini. Además, mira el enlace. Tiene antecedentes. Ábrelo, ábrelo. Alquiló la camioneta con su verdadero nombre. No temes ser reconocido. Aquí está. Paolo Tarantini. Vive en la calle Patro Falcón en número 7. Gracias. Vayan ustedes, Monteroso. Está bien. Monteroso, ten cuidado. Es un asesino. Es muy peligroso. Nos encargaremos, ¿verdad, Rex? ¿Encontraste el regalito? ¿Quién eres? No lo has descubierto. Soy la persona que más te odia en este mundo. Lo siento por ti, Tersani. Siempre arresto criminales. Muchos me odian. Y vale la pena. Observa a tu alrededor. Estás bajo tierra. Nadie sabe dónde estás. ¿Quién te llorará? Si no hubiese sido policía, nada de esto estaría sucediendo. ¿Por qué me haces esto? Se me rompió el PlayStation. Me aburro. O tal vez me hiciste algo. A pesar de que te odio, quería decirte una cosa. Si no te mueres asfixiado. Suicídate. Te dejé una bala en la pistola. Rex. ¿Dónde está Rex? No te preocupes. En un par de horas estará allí. Hijo de perra. ¿Eh? Guarda oxígeno y batería. Adiós, Tersani. Dame buenas noticias. No necesito las malas. Tenemos un nombre y una historia. Se llama Paolo Tarantini. Siciliano. Nacido en Catania. Primer arresto a los catorce. Por robo. En su primer arresto, pudo haber salido libres y lo decía todo, pero decidió no hablar y no dar nombres. Decidió ir al reformatorio por seis meses. Cuando sale, se muda a Milán, donde siguió cometiendo crímenes por sí solo. ¿Tiene contacto con la mafia? No, ninguno. Trabaja con su pequeña banda y solo confía en ellos. A los 26, es uno de los criminales más buscados de Italia. Atención, dije uno de los más buscados, no uno de los más ricos, porque parece que le gusta robar lugares peligrosos en vez de disfrutar todo lo que roba. A los 28 años se casa con Sonia Palestro, la única mujer de su banda. Qué lindo. Sí. Sin embargo, su luna de miel fue un poco aburrida. Los dos decidieron celebrar su matrimonio haciendo un intercambio de armas y heroína con un grupo de colombianos. Resulta ser que en la banda había un infiltrado, un joven y brillante policía italiano de la Interpol. ¿Era Telsani? Sí, fue el quien nos avisó. Llegaron los refuerzos y empezó un gran tiroteo donde la mujer de Tarantini murió. ¿Y Tarantini? Lo encerraron por 12 años. Salió hace 15 días. No exactamente reformado. No del todo. No del todo. No del todo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más podemos hacer? No lo sé. Tengo que llamar a Marco. Ya regreso. Gracias. Yes. Yes. ¿Y ahora? No lo sé. 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 Ayuda. No lo sé. 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 Gracias. Aquí está. ¿Pero por dónde comenzamos? Debemos verlos todos. Ana María, necesitamos todas las patrullas disponibles. Tenemos una pista. Ya te mando la dirección. ¿Cuántos tenemos? Gracias. Hay solo cinco patrullas. Pero con ellas nos basta. Podemos encontrarlo. Sí. La 32 está cerrada. Está pasando por la 16. No ha encontrado nada. Debe ser. Debe ser allí. ¿Y el oxígeno de Terzani? Marco. ¡Marco! Tal vez nos equivocamos con los cálculos y en cualquier momento nos llama. ¿Cuántas veces en tu vida te has equivocado en un cálculo? Ahí está. Nunca... ¡Marco! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Podemos? Sí, adelante, pasen. Luego dicen que la burocracia italiana no funciona. Gracias por ver el video. No quiero que este día termine con un funeral, ni contigo yéndote de mi comisaría para no regresar. Yo te necesito. ¿Qué pasa? ¿Habrán escuchado que me voy de la comisaría? Carlos, ven a ver... Monte, cuidado. Cuidado, cuidado. Monte, estoy medio desnudo. Después la gente piensa mal. Jefe, nos tenía todos muy preocupados. Ya me había arrepentido de haberlo seguido a esta comisaría. ¿A quién se lo dices? Salvaste al jefe, Rex, ¿verdad? Bravo, Rex. Sí, ya me enteré de que habrías renunciado a la policía si hubiese llegado unos minutos más tarde. Gracias, eres tan generoso. Pero explícame algo, ¿cómo fuiste tan inconsciente de excavar un túnel con las manos desnudas? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Estaba por morir. Hasta que de repente escuché un ruido. Era Rex que ladraba, así que comencé a excavar. Y el resto lo hizo, Rex. ¿Eh? ¿Qué haría yo sin ti? Rex, ¿cómo hago para pagártelo? Ya entendí. Pizza con tomate esta noche. Lo gracioso es que estos criminales de Tarantini organizan cosas complicadísimas que al final de cuentas no funcionan. Ah, sí. Habría sido mejor dispararte. ¿Veloz? ¿Rápido? ¿Y si quería tenerme bajo tierra y... Y tenernos distraídos y lejos de la comisaría? ¿Qué hay arriba? La sala de evidencias. Con 10 kilos de cocaína adentro. Diablos. Avísale a Fiori. Sí. Envía a Monteroso a la salida. Y llama a las patrullas. Yo subiré con Rex. Vamos. Cuidado y se le acaban todas de aquí a la salida. Quédate aquí y cúbreme. Sí. Guarda silencio y no te muevas. O si no, te disparo. Si te mueves, te dispara. Observa. Eso es. Muy bien. ¿Por qué descansas, idiota? Y tú, en cambio, eres un genio. De rodillas. Jefa, ¿usted es de verdad? ¿De verdad? Sí, está bien, Monteroso. Soy de verdad. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, eres tú el que es un maldito. No, no, no. Estudiar, sí, ¿qué cosa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te muevas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Rex, llama a refuerzos. No, 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 no. Suelta el arma. Suelta el arma. ¿Qué haces, Terzani? ¿Por qué no disparas? Adelante. No, no, no. No está viendo nadie. No está viendo nadie. Aprovecha y disparame. Asesíname. A sangre fría no le disparo a nadie. Y haces mal. Porque a personas como yo siempre los dejan libres. Yo regresaré, Terzani. Regresaré una vez. Y otra vez. Y yo te atraparé una vez. Y otra vez. Arréstenlo. Arréstenlo. ¿Qué pasa? Laura. Dos cosas. Te lo he dicho varias veces, esto es una comisaría, no un centro comercial. Y esta es la carta que autorizaba Tarantini a entrar en el depósito. Y esta es mi firma. ¿Quiere que la haga desaparecer? No, quiero que la mandes a enmarcar y que le digas a Balsanelli que la cuelgue en mi oficina. Sí, porque ciertos errores debes tenerlos a la vista para no volver a cometerlos. No, 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 no. ¿Qué estás diciendo, maestro Roche? ...entradas en las taquillas del Estadio Olimpico. Esto sucedió a duras de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos encontramos en el... Y el momento cumbre del festival fue la presencia de la cantante italiana Laura Pausini. ¿Quién? ¿La mercancía, eso? Es algo italianísimo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video